O sea, cuando era chiquita yo era bien lechera Pero, pero de que yo Mi único desayuno era leche Leche por la mañana y leche por la noche Yo, sí, yo no, sí, yo por la noche Yo no podía dormir sin leche Y leche con café, a mí me encantaba Y a mí me gusta la leche de todo tipo Estamos hablando de comida, ¿verdad? Tipo, con azúcar, sin azúcar Y la nata me gusta mucho A ver, ¿a quién le gusta la leche? Uno de los que, uno de los que le gusta la leche ¡Eso! ¡Fuercos!